Hola Fred, muchas gracias por venir a nosotros aquí hoy. Creo que vamos directo al grano. Realmente hay algo emocionante aquí con Cardano. Las charlas ocurriendo en la cumbre es una indicación real de ello. La primera cosa a la que necesitamos hablar son los NFTs. ¿Puedes decirme qué está ocurriendo en este espacio en la Fundación Cardano? Seguro que estoy feliz de hacer eso. Ha sido realmente emocionante ver la cantidad de NFTs forjados en nuestra blockchain y también la utilización de metadatos alrededor de eso. Vemos un montón de cosas emergiendo en el uso de NFTs para control de acceso a contratos inteligentes de apps, etc. Creo que es algo que queremos apoyar. Primero, lo que es realmente importante son herramientas de código abierto. Lo que vamos a hacer es crear una herramienta de seguridad de código abierto de grado empresarial para empresas que reducirá aún más las barreras de entrada para que las empresas construyan soluciones en Cardano. Así que, ¿qué significa esto? Significa que hemos visto un montón de individuos forjando NFTs y un montón de proyectos viniendo, lo que es genial para diferentes artistas. Pero nos gustaría asegurarnos que emerja alguna clase de estándar. Lo que hemos visto es que un montón de gente está siguiendo el estándar SIP25 para NFTs, que fue realizado y adoptado por la comunidad. Así que vamos a crear, ya comenzamos, un servicio web para el primero API, donde diferentes creadores de NFT pueden emitir sus NFTs. Básicamente es una herramienta API NFT que provee algunas geniales funcionalidades, soporte SIP25 para diferentes negocios y hace mucho más fácil para los mercados o sitios web construir encima de eso y también crear mucha más interoperabilidad. Así que pensando al respecto, es una herramienta abierta. Es una librería que básicamente promoverá un cierto estándar y ese estándar también hará mucho más fácil para todos los exploradores ahí fuera y todos los que están trabajando los datos encontrar esos NFTs, asegurar que hay interoperabilidad ahí, que puedes exportar eso a otras plataformas. ¿Puedes decirme cuáles son algunas de las diferencias principales entre este estándar y otros estándares quizás? Bueno, no hay muchos estándares en Cardano por el momento. Vemos que eso está emergiendo a medida que hay más y más adopción empresarial y adopción normal ocurriendo. Lo que nos gustaría apoyar es que algunos de estos estándares entren en el juego. Lo que vimos en otras blockchains es que cuando emergen un estándar se vuelve mucho más fácil para los negocios y desarrolladores básicamente construir encima de eso. También hace más fácil evaluar, auditar, hace más fácil el cambio de tokens entre diferentes plataformas. Realmente es un empuje hacia obtener alguna clase de estándares que ya están definidos por la comunidad y solo estamos apoyando eso con herramientas en el backend para eso. Así que traerá mayor adopción y traerá con suerte más empresas ojos más grandes de algunas plataformas de ahí fuera, mercados que han estado construyendo en otras blockchains. Así que también los alienta a integrar, a venir a Cardano. Esto encaja con nuestra misión Objetivos que has mencionado durante el verano acerca de reconstruir lo institucional con facilidad de adopción. ¿Qué dirías al respecto respecto a ello? Sí, eso exactamente. Realmente necesitamos asegurarnos que la manera en que interactúas con la plataforma sea tan fácil, transparente y sólida como sea posible. Luego tenemos estas tres palabras de las que continúo hablando. Resiliencia, responsabilidad de la plataforma y cómo eso realmente juega junto. Porque lo que las grandes empresas, negocios, porque vimos estos negocios viniendo, lo que quieren es asegurarse que la forma en que interactúan con la plataforma es de grado empresarial. El tiempo en línea está ahí. Pueden confiar en los datos de las capas de integración, las APIs y las capas intermedias. Así que también acerca de construir de nuestro lado una especie de API de referencia con la comunidad, donde más tarde podés sacar el código fuente o incluso tomar los mandos. Creo que esto nos conecta bien con la delegación. Creo que en abril la fundación se movió de un ciclo de delegación de tres épocas a un ciclo trimestral de delegación. Creo que a principios de octubre vamos a comenzar a delegar de nuevo. Eso es muy emocionante. ¿Puedes decirme en qué nos vamos a focalizar? Sí, eso es correcto. Nos queríamos mover a una delegación trimestral porque nos daba más velocidad en términos de nuestra ejecución. Es divertido que digamos más velocidad, pero nos permite asegurarnos que los procesos están en lugar a nivel de token. La otra parte es que sentimos que estamos delegando principalmente hacia la descentralización, a pequeños staples, y ahora estamos mirando a apoyar algunas de estas grandes noticias anunciadas aquí en la cumbre alrededor de economía circular y sustentabilidad. Así que estamos buscando cambiar eso como parte de nuestra metodología de delegación, para también apoyar algunos de estos pools de impacto, algunas de estas iniciativas que acabamos de anunciar. Así que creo que esto también es súper emocionante. Estamos haciendo todo lo que podemos desde la fundación para continuar apoyando a Staples que están pensando de manera un poquito diferente, peleando la pelea todos los días para asegurar la seguridad de la red, pero también intentando cambiar el mundo. Creo que esas iniciativas van muy bien mano en mano. Quizás puedes decirnos un poquito acerca de cómo están apoyando estos diferentes Staples específicamente. Seguro. Una cosa por supuesto es la delegación que delegamos en base termestral. Otra cosa es que estamos buscando, construyendo una junta asesora alrededor de eso. Y la tercera parte es que probablemente sea el anuncio más grande. Es que estamos realizando una subvención de tres años con la Universidad de Bridge, con el observador blockchain, donde el mandato básicamente es que van a implementar la blockchain Cardano dentro de su conjunto de herramientas. Y lo que eso hará es crear una situación donde podemos obtener una revisión del protocolo de consenso y los incentivos para apoyar una continua descentralización y gobernanza activa de Cardano. Realmente lo que está haciendo es darnos algo por un periodo de tres años para hacer investigación realmente impulsada por datos en la blockchain a nivel de transacción. También mirando las dinámicas de staking, los parámetros del protocolo Cardano, incluyendo los parámetros de los operadores de Staples, para asegurar que nosotros, como fundación, tenemos conocimiento suficiente y perspectiva para apoyar el sano crecimiento de Staples. Tenemos un montón de discusiones con un montón de Staples, un montón de opiniones acerca de pequeños Staples versus grandes Staples, como Ouroboros y más adelante Ouroboros Omega, de hecho, van a hacer eso. Pero nuestro ánimo es asegurar más esta descentralización. Pero necesitamos los datos de una fuente no sesgada que también está monitoreando otras blockchains para ver cómo estos incentivos y otras cosas juegan juntas durante el tiempo. Realmente se acerca de darle a la Universidad de Zurich el tiempo y la habilidad de también mirar la blockchain Cardano y comparar eso con otras blockchains, líderes mundiales, y darnos a nosotros puntos de datos tempranos que nos permitirán con la comunidad de operadores de Staples optimizar un sistema justo en la blockchain. Sí, creo que la asociación con la Universidad de Zurich es increíblemente interesante porque realmente establece el suelo acerca de lo que estamos hablando de educación, investigación. Quisiera saber un poquito más acerca de por qué específicamente asociarse con la Universidad de Zurich. Creo que en realidad tenemos una relación en funcionamiento con la Universidad de Zurich por mucho tiempo. También tenemos otras universidades. Y sentimos que la propuesta de valor del observatorio blockchain, donde ya estaban mirando la cadena Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash y otras cadenas... Básicamente se sintió como que tenían el conocimiento, las herramientas para permitirnos hacer esto. La otra parte es que la fundación está basada en Suiza, lo que nos permite estar bastante cerca. Esta es la primera colaboración y subvención que damos a la universidad desde la fundación Cardano. Así que también nos permite estar más cerca de la junta y los paquetes de trabajo. Específicamente los paquetes de trabajo son muy importantes para nosotros, que los tengamos bien, porque no es como co-investigación académica, acerca de cómo hacer una mejor investigación. Es acerca de monitorear los parámetros de protocolo, los incentivos, lo que está ocurriendo en la blockchain. Comparando eso con otras blockchains, para asegurarse que este es un ecosistema saludable que continúa prosperando. Lo que también queremos mirar, por ejemplo, es que ocurra la participación correcta. No es sólo acerca de la transacción, sino también acerca de qué tipo de participación, votación, ven en línea en la red principal. Queremos meter nuestras cabezas alrededor de eso. Para que podamos obtener las dinámicas correctas en lugar. Así que si mirás lo que estamos haciendo ahora con el backend API y construyendo ese backend API, creo que si hubiéramos tenido datos suficientes en etapas más tempranas, podríamos haber arrancado eso. Quizás dos o tres meses más temprano hubiéramos sido capaces de apoyar muchos más la creación de NFTs en la cadena, arrancando ese backend API más temprano. Creo que también es acerca de estar al frente de estas iniciativas que vimos en los datos en la blockchain. Creo que eso es realmente interesante, el hecho de que vamos a ver tendencias. Por ejemplo, en un año, esta asociación, de hecho, va a ser de tres años. ¿Puedes decirme un poco más acerca de la función económica? Porque eso es algo que podría interesar a nuestra comunidad. ¿La función económica en términos de la subvención o en términos de cómo van a medirlo? Sí, y el paquete de trabajo creo que sería interesante, de la Universidad de Zurich. Sí, haremos un posteo de blog alrededor de eso más tarde. Ahora estamos evaluando las últimas cosas y empieza el paquete de trabajo. Estamos esperando la cumbre como para anunciarlo. Pero en esencia estamos en un acuerdo con la Universidad de Zurich y el paquete de trabajo está activamente siendo definido. Pero creo que sería mejor compartir eso en un posteo de blog más adelante. Que todo el mundo vea este espacio, porque hay cosas emocionantes viniendo. Asegúrense de mirar nuestro blog. Sí, la otra parte de la Universidad de Zurich es que tienen algo llamado la Escuela de Verano Blockchain. Es algo en lo que participamos durante dos años ya, que básicamente es una escuela de verano abierta. Tienes que pagar por ella, desafortunadamente, donde la gente puede venir y aprender no solo acerca de diferentes blockchains y protocolos, pero también va muy profundo al centro de ello. Este año llegamos tan lejos que incluso los estudiantes tuvieron la habilidad de básicamente codificar un oráculo en la blockchain Cardano. Utilizando Wallform Alpha y utilizando distintos aspectos de la blockchain Cardano y de algunos de los componentes Marlowe. Creo que eso es verdaderamente mágico. Que los estudiantes en un corto periodo de tiempo tengan la habilidad de hacer un oráculo ahí. También es acerca de educación asegurarse de que más universidades pongan su foco en blockchain y lo que estas aplicaciones descentralizadas pueden hacer. Pero también el delta para descentralizar, digamos, el espacio DLT y donde es que podés encontrar valor añadido en la descentralización en comparación con la centralización. Como dije antes, es el trabajo base para una fuerte educación. Creo que pronto estaremos llegando al final. Así que quería hablar acerca de las recientes incorporaciones a la junta, mirar las actualizaciones recientes. Creo que tenemos excelentes conjuntos de habilidades y realmente una gran constelación de habilidades, talentos y entendimiento en la junta. ¿Hay alguna actualización que quieras darnos sobre eso? Sí, como hemos anunciado, las juntas previas. Antes lo llamamos con consejo, ahora es una junta. Les agradecemos mucho por todo el duro trabajo y todas las cosas que realmente pusieron en movimiento. Como saben, tenemos un ciclo de ejecución de dos años en la junta. Así que creo que es una especie de transición natural lo que estamos haciendo ahora. Pero creo que en lo que realmente nos estamos focalizando con la nueva gente uniéndose es que América es un mercado muy importante para nosotros. Y vemos un montón de cosas ocurriendo en América ahora mismo en términos de regulación. Así que es muy importante para nosotros obtener un experto en regulación en la junta que puede guiar a la fundación en términos de cómo apoyamos operadores de Staple, cómo apoyamos creadores de código, cómo apoyamos tokens, etcétera, en América. Así que teniendo a Maribeth Buchanan, que era la asesora general de Kraken, Bistamp ha sido abogada en Estados Unidos para el Departamento de Justicia por tantos años. La tenemos en la junta. Creo que esto es extremadamente valioso y nos dará la guía correcta. En el lado suizo también nos estamos asegurando en tener explorador de capital de mercado. Como muchos de ustedes saben, estar en blockchain a veces puede ser un poco complicado porque por un lado estamos redefiniendo las finanzas y cómo se verán las finanzas en el futuro. Pero también, de ciertas maneras, para ciertos bancos y jugadores de capital de mercado, también somos una amenaza. Así que están todas estas nuevas reglas de AML y KYC, dónde encaja esto, etcétera. Así que teniendo a Gillian, McNuff y su profundo conocimiento en Fintech y Mercados de Capital y el conocimiento que tiene de leyes de fundación, va a ayudarnos. Eso básicamente significa que ahora tenemos dos expertas legales en regulación en la junta, una básicamente representando a Europa y Suiza y una representando a USA. Creo que este fue un muy buen timing para nosotros en términos tanto de la madurez del protocolo como de la fundación, el trabajo que vamos a realizar de acuerdo a la presentación que publicamos hace un par de meses. Luego el otro es Andreas Esbach. Tiene más de 20 años de experiencia en uno de los grandes cuatro. Ha estado trabajando mucho alrededor de revisión de contratos inteligentes, mucho alrededor de cómo auditas una blockchain, cómo auditas un token, cómo cambias la metodología de auditoría, cómo probas proveniencia, cómo puenteas eso dentro. Así que cuando una compañía, Fortune 500, que quiere utilizar la blockchain Cardano para optimizar sus procesos y comprando algo de ADA para ganar acceso a eso y están lanzando todo un conjunto de contratos inteligentes o incluso mover algo de sus libros contables centrales fuera de soluciones financieras ISP o de oráculo dentro del protocolo Cardano, es muy importante para nosotros que no solo tengamos código muy sólido y estándares en su lugar, pero que también tengamos la habilidad de probar lo necesario a auditores, a supervisores, autoridades que están supervisando estas muy grandes empresas. La otra parte de la experiencia en la que queremos adentrarnos es la certificación de proveedores de implementación. Ya estamos trabajando con IOG y en Murgo con muchas compañías de tecnología que están yendo muy profundo dentro de Bluetooth y dentro del núcleo de Haskell. Pero nos gustaría llegar a un lugar donde hay una clase de programa de certificación a donde podemos enviar compañías cuando una quiere hacer grandes proyectos. Lo que nos gustaría hacer es mantener eso dentro de la comunidad existente, así que los miembros de la comunidad que han estado apoyando y construyendo en Cardano por mucho tiempo que también tengan la habilidad de entrar con este proveedor de solución o proveedores de implementación con el tiempo. Así que la esperanza es que traigan su conocimiento. Al momento de grabar esto, no se me permite decirlo, pero estamos trayendo también una cuarta persona. Espero que podamos anunciar eso cerca de la cumbre. Estamos grabando un poquito antes de eso. Y tiene un montón de experiencia. Está buscado en Japón. Tiene un montón de experiencia de los 80 y 90 cerca de los Linux, IBM, Google del mundo. Y cómo todo el movimiento de código abierto está funcionando. La razón por la que lo estamos trayendo es de una perspectiva de gobernanza porque estamos yendo a la era Voltaire. Y creo que lo que la fundación hará es sacar los estándares acerca de cómo Voltaire va a definir el futuro de la blockchain Cardano. Pero también un montón acerca de qué significa de código abierto y cómo fomentamos no solo un montón de compromiso desde, digamos, un pequeño círculo de desarrollar Haskell, pero cómo esparcimos eso fuera. Así que obtenemos muchos más compromisos de una comunidad más grande. Y él tiene un montón de experiencia haciendo eso. Así que creo que ese es un nuevo conjunto de habilidades y creo que encaja muy bien con dónde está el protocolo y la fundación hoy, desde un nivel, desde un nivel de madurez. Así que estoy súper agradecido por todo el duro trabajo que la vieja junta realizó. Y este periodo de dos años parece ser un cambio muy natural, pero también con la bifurcación Duralonso y los contratos inteligentes, estamos tratando de asegurarnos que tenemos una junta independiente con el conjunto de habilidades adecuado para guiar a la fundación. Para asegurarnos que podemos crecer, que podemos realizar aún más impulso y podemos comenzar a aumentar la adopción comercial, reduciendo el riesgo de utilización del protocolo para empresas, reguladores y jugadores de mercado de capital. Eso suena realmente emocionante. Tenemos unos meses increíbles delante nuestro. Gracias, Fred. Ha sido una bonita charla de hoy con vos. ¿Tenés algún comentario final para la comunidad en la actualización de la fundación? De nada. Disfruten el resto de la cumbre. Estamos realmente orgullosos de todas las cosas ocurriendo. Gracias por apoyar la comunidad y el protocolo Cardano. Bueno, creo que ahora realmente tenemos una oportunidad de cambiar el mundo con los contratos inteligentes y podemos movernos más allá de, digamos, estándares de tokens y realmente movernos a optimización de identidad, empresas, negocios y todas estas cosas que permitirán a la gente tener una voz, una opinión y crear un impacto en el mundo. Gracias, Fred. Gracias. 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 Gracias.